ganar. Un millón de votos más de estos ocho millones y medio de electores. Si esta cifra cambia el ocho por un nueve, ganamos. Cambiamos a Colombia. Luego el objetivo en todas partes de nuestra militancia querida, de este activismo tanto en redes como en la calle y en la vereda y en el edificio, es buscar ese millón más. Allá están, están entre los que no votaron por nosotros en el Caribe colombiano.